hola mi gente de acj panamá hoy traemos un nuevo accesorio o un rollo de cromados para que le des ese toque al carro ese toque cromadito bien sea en las puertas o donde lo quieras poner en el interior viene de una forma bien presentable aquí no es sino que está vemos vamos a destapar sacamos el rollo como lo pueden ver en este momento el rollo viene de varios metros no tenemos de 4 perdón de 3 5 10 diferentes metros diferentes presentaciones te puedes acercar a la tienda y lo puedes pedir de cualquiera de los metros que desees simplemente donde estábamos por acá y vamos a ir buscando la forma de qué o de mirar en qué parte lo vamos a poner él trae una cinta 3 m la cual se nos va a instalar fácilmente como pueden ver también es es algo que dobla fácil se puede hacer los cortes donde queramos y le podemos dar la forma hacia la línea del carro para que el carro no pierda su línea aquí vamos a hacer la demostración en un bisel en la puerta empezamos a pegarlo limpiamos primeramente la superficie bien con un trapo y alcohol y quitamos todas las todo el mugre que pueda tener luego destapamos la cinta 3 m y empezamos a hacer el pegado desde la punta donde queremos hasta donde pensamos que ya debe terminar al ir quitando la cinta vamos haciendo fuerza para que él vaya pegando y así nos vamos hasta terminar el pegado de la superficie que queremos aquí al llegar a la puerta vamos a hacer un corte para que la puerta nos pueda abrir y quede totalmente ahí quedó en su primera parte ahora vamos a pegar la otra la otra superficie ahí pueden ver la diferencia con el bisel y sin el bisel quitamos el protector que trae el plástico que trae en la parte superior el cromado y vemos la diferencia como se ve el cambio que le da ese pequeño toque que le vamos a poner en el cromado seguimos con la otra puerta y retirando la 3m el protector de la cinta 3m sabemos que debemos de hacer bastante fuerza para que para que nos pegue bien la superficie y 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 es importante no dejar no dejar que se ensucie en la cinta porque entonces va a perder la fuerza al instalar hacemos bastante presión le damos la misma forma la misma línea perdón de que trae nuestro nuestro auto para que se vea de una forma muy elegante hacemos el corte realizamos el corte aquí al finalizar quitamos la cinta protectora y como puedes ver ahí vas a notar la diferencia y eso es todo amigos ya hacemos lo otro con otras puertas y listo